Amigos, nos encontramos en los exteriores de la escuela Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Esta fue una de las obras emblemáticas de las escuelas del milenio. Qué tristeza mirar el estado en que esto se encuentra. Les digo honestamente, la maleza creciendo a sus alrededores, las aulas prácticamente abandonadas, y lo único que veo parecería ser que son unas cuantas habitaciones y diera la impresión de que alguien vive aquí, ropa tendida, al menos es lo que se ve. ¿Qué pasó con esta inversión? Es la pregunta del millón. ¿Por qué está así? Nunca pudo entrar en funcionamiento. Lamentable. Más dinero, pero lastimosamente mal invertido.